Nos preparamos, a todas las veo súper bien. Muy bien, nos acomodamos, cerramos los párpados, relaje las piernas, relaje los brazos y las manos. Bien, vamos a alinear la espalda, alinear el cuello y la cabeza. Gracias. 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 Bien, la última vez. Inhalando, abrimos la espalda del pez, exhalando lomo del gato. Ahora, vamos a hacer los laterales. Inhalamos. 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 Inhalamos la espalda del pez, exhalando lomo del gato, inhalando pez, exhalando y exhalando lomo del gato, exhalando lomo del gato. Muy bien. Pasamos por el centro y vamos al lado contrario y se quedan quietas para corregirlas. Muy bien. Dominique, no se aleje tanto de sus piernas. Patricia, acerque más las manos a las rodillas. Lo mismo Javiera, acerque las manos a las rodillas. Leonor, tiene la mano muy lejos. Tiene la mano, eso ahí. Y sepárenlas como sus hombros. Mírelas y las separa como los hombros. Muy bien. Inhalando abrimos la espalda del pez, exhalando lomo del gato. Otra vez. Abrimos. León. Espalda del pez. Y exhalando lomo del gato. Muy bien. Volvemos al centro. Y vamos a hacer las torsiones. Bien. La mano derecha la apoyamos al centro. Eso. Y el brazo izquierdo va a ir estirado hacia atrás y hacia arriba. Nuestro pecho va a mirar de lado y nuestra cara también. Eso. El brazo de abajo siempre está estirado. Y se quedan para corregir. Eso. Una vez que estamos en la torsión, inhalando abrimos más el pecho. Y exhalando la mano baja a ocupar el lugar de la que está al centro. Inhalando abrimos para el otro lado. Nos quedamos ahí. Inhalando abrimos más. Exhalando abajo. Ahora la torsión media. La mano va a ir en la nuca. Mano derecha en la nuca. Inhalamos. Y abrimos el pecho hacia el lado. El codo apunta hacia atrás. El codo apunta hacia atrás. Se quedan para corregir. Muy bien Camila Borto. Exhalando abajo. Y cambiamos. El otro brazo. Esa mano va al centro. Acuerden. La mano que baja queda al centro. Inhalamos. Pecho abierto. Excelente. Exhalando abajo. Abajo. Y ahora la torsión baja. El brazo derecho. Va a rodear nuestra cintura por atrás. Y abrimos. Ahora es el hombro el que apunta hacia atrás. Exhalando abajo. Exhalando abajo. Inhalando la otra torsión. Exhalando abajo. Perfecto. Ahora comenzamos con las sardasanas de piernas. La pierna derecha la vamos a estirar hacia el lado. La pierna derecha se estira completamente hacia el lado. Y ustedes siguen sentadas en el talón izquierdo. Eso. La pierna estirada se llama bastón. Así que la tenemos en bastón hacia el costado. Las manitos van delante de la rodilla. Que sigue flectada. Las manos siguen separadas como los hombros. Y el pecho va abierto. Bien. Inhalamos. Abrimos más. Exhalando lomo del gato. Bien. Inhalando abrimos. Exhalando cerramos. Y cambiamos. Nos sentamos en el talón derecho. Y estiramos la pierna izquierda. Muy bien. Las manitos van adelante. Y se quedan para corregir. Pecho abierto. Erika tiene que estar sentada en su talón. Siéntese. Lleve las manos cerca de la rodilla. Y relaje el pie en el que está sentada. Tiene que estar apoyado el empeine, no los deditos. Lo mismo Javiera. Muy bien. Inhalando abrimos el pecho. Exhalando lomo del gato. Inhalando abrimos. Exhalando. Cerramos. Muy bien. La misma pierna que está estirada, ahora la apoyamos en montaña. Es decir, apoyamos la planta del pie y la rodilla apunta hacia el cielo. Perfecto. Y se quedan quietas para corregir. Bien. Esa pierna que está en montaña puede estar frente a ustedes o hacia el costado. Bien. Ustedes elijan la versión más cómoda. Lo importante es que sigan sentadas en el talón. Las manos frente a la rodilla que está en el suelo. Y el pecho abierto. Bien. Inhalando abrimos más. Y exhalando. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Bien. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Nos sentamos en una y montaña con la otra. Inhalando abrimos el pecho lentamente. Y luego lo cerramos. Abrimos. Cerramos. Perfecto. Bien. Esa misma pierna la vamos a apoyar en abeja. Frente a nuestro cuerpo. La flectamos hacia afuera. Javiera, ya le dije que tiene que apoyar el empeine, no los dedos. Abeja. Abeja. Muy bien. Se quedan para corregir. Pierna en abeja, la otra pierna en diamante. Toñati tiene que estar sentada en un talón. Bien. Y nos movemos una vez. Inhalando abrimos. Exhalando, cerramos. Y cambiamos la pierna. Muy bien. Bien. Se acomodamos. Karen Cortés. La pierna en abeja más adelante. Lo mismo Natalia y San Martín. La pierna en abeja va adelante. Más adelante que la rodilla que está en el suelo. Abrimos inhalando. Exhalando. Exhalando el lomo del gato. Muy bien. La otra pierna. La pierna en abeja ahora se esconde. Vamos al león tradicional. Volvemos con las dos piernas en diamante. Y hacemos dos sardasanas de brazos. Primero, el león tradicional. Manitos en el suelo, delante de las rodillas. Pecho abierto. Manteniendo esa inclinación de tronco. Brazos estirados en el aire, hacia arriba, pegados a las orejas. Miramos al frente. Mantenemos el pecho abierto. Brazos estirados. Camila Burtor, estire los brazos. Hacia arriba. Intente tocar su techo. Es manteniendo el tronco hacia adelante. Ese es el esfuerzo. Hacia adelante, si no están sentadas solamente. Muy bien Natalia. Muy bien Erika. Dominique. León. Tienen que sentarse los talones. Muy bien Loreto. Karim, baje más el tronco. Eso, muy bien. Karim Cortés, bájelo más. Muy bien. Es una postura de esfuerzo completo. Tienen que endurecer el abdomen. Baje más Erika. Más. Como si estuviera a punto de caerse. Muy bien. Inhalando abrimos el pecho sin sentarnos. Y exhalando lomo del gato. Perfecto. No se sienten. Manos en la nuca. El tronco hacia adelante abierto. Inhalamos. Y se quedan para corregir. El tronco más adelante Javiera. Erika. Más adelante el tronco. Pecho abierto. Mira el frente. Manos en la nuca Dominique. No se queda atrás. Inhalando abrimos el pecho todo lo que podamos. Y exhalando lomo de gato sin bajar los codos. Sin bajar los codos. Los codos al cielo. Hundimos el ombligo. Escondemos la cabeza. Escondemos los glúteos. Curve la columna Karen Cortés. Curvela. Como si fuera un caparazón. Muy bien. Perfecto. Manitos al suelo. Manos en medusa. Las yemas de los dedos apoyadas como un pulpo. Eso. Los dedos bien estirados. Como si estuvieran apoyando las uñas. Pero es la yema de los dedos. Inhalando abrimos. Y exhalando lomo del gato. Ahora pata de rana. Apoyamos las palmas. Inhalando levamos los deditos. Los dedos en el aire como antenas. Las palmas en el suelo y los dedos en el aire. Inhalando abrimos. Exhalando lomo del gato. Perfecto. Muy bien. Nos despedimos del león. Vamos a la postura de gato. Caminando hacia adelante. Caminamos con las manos solamente. Las rodillas se quedan donde están. Y corregimos. Separamos las manos como los hombros. Separamos las rodillas como las manos. Separamos los pies como las rodillas. Apoyamos los empeines. No los dedos. Bien. Y buscamos mantener un ángulo de 90 grados de nuestras piernas. En relación con el tronco. Muy bien. Cabeza alineada con el tronco. Inhalando abrimos el pecho. Exhalando lomo del gato. Exhalando lomo del gato. Inhalando espalda de pez. Exhalando lomo del gato. Y nos quedamos con el lomo del gato. Vamos a apoyar las manos en medusa. Y curvar aún más la espalda. Y nos quedamos ahí. Javiera, lleve el peso hacia las manos. Mantenga los brazos bien estirados. No los flecte nunca. Karim, lleve el peso a las manos. Eso. Muy bien. Apoyen los dedos de los pies. Inhalen. Y exhalando carpa. Apoyan las palmas. Estiran las piernas. Acercan la cabeza y el pecho hacia las rodillas. Muy bien. Y se quedan para corregir. Bien. Hacemos todo el esfuerzo por bajar los talones. Eso no implica que tengan que llegar al suelo. Nuestra intención debe ser que los talones vayan hacia el suelo. Vamos a separar los pies igual que las manos. Bien. Y se quedan para corregir. Erika, ponga atención. Baje los talones al suelo. Camina un poquito hacia atrás con los pies. Eso. Mantenga las piernas semiflectadas. Abra el pecho. Y acérquelo a las rodillas. Muy bien. Muy bien. Bien. Nos quedamos y realizamos cinco respiraciones. Me imagino que hayan hecho dos. Así que seguimos con tres. Inhalamos en el abdomen. Exhalando, hundimos el ombligo. Inhalamos en el abdomen. Exhalando, hundimos el ombligo. Inhalamos en el abdomen. Ombligo hundido. Muy bien. Ahora, separamos un poco más las manos. Y juntamos los pies. Pegaditos. Talón derecho al glúteo. Eso. Inhalando, elevamos esa rodilla que está en el aire. De todo lo que podamos, casi pasando al otro lado. Abran la cadera hacia el lado. Eso. Sin estirar la pierna. La pierna sigue flectada. Muy bien. Más arriba, Karim Pacheco, la rodilla. Eso. Muy bien. Intenten mirar por debajo de sus brazos. Del brazo que coincide con la pierna elevada. Miren por debajo de ese brazo. Bien. Esa pierna va a venir hacia adelante a apoyar el pie. Entre las dos manos. Si no llega, le ayudamos a que llegue. En el futuro debe llegar con un solo impulso. Bien. Y vamos a acomodarnos en esta postura. La pierna que está adelante debe estar en un ángulo de 90 grados. Entre el muslo y pierna. El pecho en la rodilla. La pierna de atrás bien estirada. Muy bien, Jocelyn, su pie entre las dos manos. Estamos ya atrás. Bien. Vamos a mantener el pecho en la rodilla. Y estirar los dos brazos en el aire hacia el frente. Pegaditos a las orejas. Eso. Sin subir al tronco. Vamos a endurecer el abdomen. Inhalando. Y exhalamos lo más lento posible. El pecho en la rodilla. Las palmas se van a mirar entre sí. No perdemos el ángulo de 90 grados de la pierna. Un ángulo de 90 grados perfecto. Muy bien. Manitos al suelo. El pie de atrás se apoya de lado. Y vamos a subir el tronco inhalando. El tronco sube con los brazos relajados. Pueden apoyar sus manos en esa rodilla flectada. Eso. El pie de atrás lo apoyan de lado ahora. Bien. Y eso nos va a ayudar a separar más las piernas. La pierna de atrás es la que mueven. La pierna flectada se queda fija. La pierna de atrás la deslizan más atrás. La pierna adelante queda flectada. Eso. El tronco bien arriba. Yo se le incastro. Ángulo de 90 grados. Se está pasando. En un ángulo de 90 grados la rodilla coincide con el talón. En una línea recta. Bien. Brazos arriba. Mástil de brazos. Miramos con nuestro pecho hacia la pierna flectada. Eso. Muy bien. Vamos a intentar mantenernos sin estirar esa pierna. Es natural que se cansen y que se agoten. Eso. Inhalamos. Alargamos más los brazos. Exhalando. Flectamos un poquito más la pierna. Brazos arriba, Patricia. Inhalamos. Estiramos bien los brazos. Y exhalando. Bajamos un poquito más la cadera. Vamos. Arriba los brazos. Exhalando. Flectamos un poquito más. Vamos, Natalia. Flecta y se queda. Nos haga como un resorte. Flectamos y nos quedamos quietos. Bajamos las manos al suelo como estaban antes. Vamos. Bien. Elevamos el talón que está atrás. Inhalando. Carpa. Pierna para atrás. Exhalando. Escondemos el tronco. Cabeza escondida. Pecho hacia las rodillas. Muy bien. Juntamos los pies. Talón izquierdo al glúteo. Y luego elevamos la rodilla. Sin estirar la pierna. La pierna sigue flectada. Solo elevamos la rodilla. Muy bien. Nos mantenemos. Abrimos todo lo que podamos la cadera. Miramos por el brazo, por debajo del brazo izquierdo. Esa pierna viaja con un gran impulso adelante. A quedar al lado de las manos. Que quede lo más cerca posible y después ayudan a que llegue. Perfecto. El pecho en la rodilla. La pierna de atrás. Bien estirada hacia atrás. El talón en el aire. Apoyamos solo el metatarso y los deditos. Como si estuvieran a punto de correr. Y ahora, inhalando, brazos al frente, en el aire. Pegados a las orejas. Sin despegar el pecho de la rodilla. ay, inhalando bien lente. Estire más la pierna, Toniat. Eso. Inhalando, estiramos más. Exhala, o sea, mano. Manitos abajo. Ahora el pie que está atrás, lo apoyamos de lado. Perfecto. Apóyanlo de lado, completamente apoyado. Inhalando, guerrero con brazos de mástil. Guerrero arriba, brazos estirados arriba. Arriba. El pecho mira hacia la rodilla flectada. Exhalando, flectamos un poquito más. Inhalando, alargamos los brazos, manteniendo la pierna flectada. Y exhalando, flectamos un poquito más. Inhalando, estiramos los brazos. Y exhalando, flectamos todo lo que podamos y nos quedamos. Inhalando. Perfecto. Inhalen, exhalando, manitos abajo. Inhalando, carpa, atrás. Y exhalando, escondemos la cabeza y el pecho. Muy bien, bajamos las rodillas al suelo. Nos sentamos en los talones. Manitos atrás, con los dedos mirando hacia atrás. Inhalando, abrimos el pecho, espalda del pez. Manos atrás en el suelo. Exhalando, sacan las piernas por un costado y quedan sentadas en el suelo. Piernas estiradas al frente. Las manos no se mueven de donde estaban. Es importante que solo muevan la parte del cuerpo que yo digo que deben mover, no otras. Inhalando, eleve los glúteos. Exhalando, se sientan en el suelo. Inhalando, brazos arriba. Exhalando, bajan su tronco relajadamente hacia las piernas. Se toman donde lleguen. Las rodillas, las pantorrillas, los tobillos o los pies. Y relajan la cabeza. Así quedamos en la pinza. Inhalando, abrimos el pecho en la misma pinza. Sin subir el tronco, abran el pecho. Y exhalando, intenten bajar con el pecho abierto. Y después, relajan el tronco. Intentamos otra vez. Inhalamos, abrimos el pecho sin sentarnos. Y exhalando, bajamos con el pecho abierto. Y después, cuando no puedas más, relajan la cabeza y el tronco. Bien. Sin subir el tronco, flecten en abeja la pierna derecha. Es decir, la flectan hacia el lado. A la altura de la rodilla. El pie que acaban de llevar hacia adentro, que queda a la altura de la rodilla de la pierna estirada. Bien. Tomamos la pierna estirada. Podemos tomar la pantorrilla, el tobillo o el pie. Inhalando, abrimos el pecho. Pecho bien abierto, brazos bien estirados. Y exhalando, bajen con el pecho abierto. Cuando no puedan más, se relajan. Vamos a ejercer un poco de fuerza. Inhalando, abren el pecho. Juntan las escápulas. Y con el pecho abierto, bajan. Y luego ya curvan la espalda y relajan la cabeza. Perfecto. Sin subir el tronco, cambian las piernas. Tomamos la pierna estirada. Inhalando, abrimos el pecho hacia ese pie, como si nuestro pecho apuntara al pie. Y bajamos con el pecho abierto. Y luego relajamos la cabeza y los hombros. Otra vez. Inhalando, abrimos el pecho, espalda del pez. Y bajamos con espalda de pez. Después nos relajamos el lomo de gato. La tercera vez. Abrimos. Exhalando, abajo. Con el pecho abierto. Y luego nos relajamos. Bien. Y ahora vamos a intentar llegar lo más lejos que podamos. Caminamos con las manitos por la pierna. Ahora, avanzamos aunque sea un milímetro más y nos quedamos. No es importante avanzar tanto. Basta con un milímetro. Y en esa postura nos quedamos. Vamos a respirar tres veces. Intentamos llenar de aire la espalda. Inhalamos en la espalda. Exhalando, hundimos el ombligo y nos relajamos un poquito más. Inhalamos en la espalda. Exhalando, nos relajamos. Y la última vez. Sin subir el tronco, la otra pierna en abeja también. Y quedamos en abeja completa. Sin subir el tronco, Leonor. Bien. Ahora que tenemos las dos piernas en abeja, las llevamos hacia adelante. Todo lo que podamos sin separar los pies. Arrastramos nuestros pies hacia adelante para separar los pies de nuestro cuerpo. Es con las piernas en abeja. Nathalie San Martín, piernas de abeja. Es. Y las llevan adelante sin separar los pies. Bien. Los brazos por fuera. Tomamos los dos pies con las manos. Inhalando, abrimos el pecho. Bajamos con el pecho abierto. Bien. Es la siguiente. Abrimos el pecho inhalando. Nuestra bajada con pecho abierto debe ser en dirección a los pies, no al suelo. Entonces bajamos con el pecho abierto hacia los pies. Muy bien, Belén. Juana, Patricia, excelente. Nathalie, Toñati, Silvia. Perfecto. Otra vez. Abrimos. Pecho abierto. Bajamos con el pecho abierto hacia los pies, no hacia el suelo. Así se va a alargar su columna. Muy bien, Nathalie Abarca. Muy bien, Camila. Muy bien, Karen. Loreto. Perfecto. Vamos otra vez. Abrimos. Sin subir el tronco. Solo abrir el pecho y juntar las escápulas. Y exhalando, bajamos con el pecho abierto. Después, cuando no podemos bajar más, nos relajamos. Muy bien. Excelente. Bien. Laterales. Los brazos estirados hacia el frente, bien estirados. Al frente, en el suelo. Apoyamos las manos en el suelo, por delante de los pies. Y caminamos hacia la rodilla derecha. Caminamos con las manitos. Brazos estirados. Y caminamos ligeramente esa pierna. Inhalando, abrimos el pecho hacia esa rodilla. Y exhalando, bajamos. Vamos al otro lateral. Caminamos sin subir el tronco. El límite es nuestra rodilla. Brazos estirados hacia el frente. Inhalando, abrimos el pecho. Exhalando, lomo delgado. Muy bien. Al centro. Brazos bien estirados. Vamos a ir a la cobra. Las manos van a quedar adelante sin moverse. Las manos quedan pegadas y no se vuelven a mover. Con una inhalación, sacamos las piernas por un costado, cualquiera de los dos. Y estiramos las piernas para atrás. Nuestro cuerpo queda boca abajo y el pecho arriba. Arriba, cobra. Podemos hacer la cobra con los brazos estirados, estirados, flectados o con los codos en el suelo. Los pies siempre van relajados. Bien. Una vez que tengamos el pecho abierto, siempre pegamos los codos a nuestras costillas. Inhalando, abrimos el pecho todo lo que podamos. Y exhalando, elevamos los glúteos y los llevamos a los talones. Muy bien. Apoyamos la cabeza en el suelo. Y podemos relajar los brazos hacia delante o hacia atrás. Cabeza al suelo. Cabeza al suelo. Intentamos respirar en la espalda, llenando de aire nuestra espalda. Y exhalamos, hundiendo el ombligo. Y otra vez. Inhalamos, intentamos llenar de aire la espalda. Y exhalando, nos relajamos. Gracias. Y exhalamos. ¡Gracias! Inhalando vamos al gato y exhalando vamos a ir al cocodrilo estiramos las piernas para atrás o la plancha como se conoce en internet bien alineamos la cadera con los talones nuestro pecho ligeramente abierto y la cabeza alineada con la espalda las manos separadas como los hombros y los dedos de las manos separados completamente separamos los pies como las manos perfecto vamos a intentar bajar rodillas pecho y mentón primero rodillas ahora el pecho la cadera queda arriba y el mentón vamos otra vez cocodrilo pongan atención a las partes del cuerpo que nombro cocodrilo alineamos el cocodrilo alineamos la cadera con los talones bien bajamos las rodillas nada más bajamos el pecho y el mentón la cadera queda arriba bien a eso le llamamos caracola inhalamos cocodrilo arriba vamos a intentar bajar ahora solo el mentón inhalamos y bajamos bajamos inhalando no exhalando inhalen y bajen el mentón la cadera queda arriba bien muy bien Patricia volvemos cocodrilo vamos otra vez rodillas pecho mentón los codos quedan flectados apuntando hacia atrás y hacia arriba las manitos quedan a la altura de los hombros y se quedan quietas para corregirlas Belén su pecho entre las dos manos eleve los codos Belén eso perfecto muy bien Camila falta apoyar las rodillas muy bien eso es la caracola Karim tiene que apoyar el pecho más adelante más más camine también con las manitos un poco más perfecto y de esta postura subimos a cocodrilo otra vez muy bien vamos a la última caracola caracola inhalamos rodilla pecho mentón rodillas pecho y mentón muy bien Karim ahora muy bien Belén perfecto tienen que mostrar su cadera eso es caracola y ahora y ahora se relajan lombriz estiran las piernas la cadera al suelo no caigan como un saco de papas solo bajan delicadamente apoyan una mejilla brazos para atrás y procuren que los codos toquen el suelo y nos relajamos intentamos inhalar movilizando la espalda exhalando hundimos el ombligo la espalda bien sin abrir los párpados solo si podemos acercamos nuestra frazadita si está cerca o simplemente nos giramos boca arriba lo vamos a hacer lo más lento que podamos giramos el cuerpo boca arriba y ocupamos nuestra frazada para tapar los pies o la cadera donde sientan más frío lo importante es que no hagan movimientos bruscos y corregimos nuestra postura de relajación vamos a separar los talones como nuestros hombros alargamos los brazos hacia las piernas alejando los hombros de la cabeza las palmas miran hacia arriba el mentón ligeramente hundido en el cuello y suavemente vamos a inhalar e ir endureciendo los músculos de la cara arrugamos toda la cara los labios el entrecejo los párpados se cierran con fuerza y exhalando relajamos esa musculatura y otra vez inhalamos endurecemos los músculos de la cara cerrando los párpados con fuerza endureciendo los labios y apuntando con ellos hacia el cielo y luego relajamos la cara relajamos la mandíbula y vamos a mantenernos unos segundos en silencio intentando concentrarnos solo en la respiración la vamos a ir alentando cada vez más y más nos demoramos en inhalar nos demoramos en exhalar en exhalar Gracias. 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 Suavemente comenzamos a mover los dedos de las manos. Movemos los brazos, movemos los hombros, inhalamos profundo y bostezamos en la exhalación. Inhalando, estiramos los brazos al cielo, exhalándolos, relajamos. Luego dejamos nuestros brazos en un lugar que nos parezca cómodo. Y traemos una rodilla al pecho lentamente. Luego traemos la otra. Y las vamos a abrazar. Vamos a inhalar, exhalándolas, abrazamos y las presionamos. Luego dejamos caer las dos rodillas a uno de los dos costados. Y el tronco sigue ese cambio. Descansamos unos segundos de costado. Y vamos subiendo con los párpados cerrados. Hasta quedar sentadas con el tronco alineado. Buscamos acomodar las piernas, los glúteos. Relajamos los brazos. Y suavemente. Inhalamos y recitamos el mantra OM. Juntamos las palmas, nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido esta clase. Namasté. Muy bien, y se estiran con plena libertad. Muy bien, ¿cómo quedaron? Bien, practiquen la caracola para generar fuerza en sus brazos. Pueden hacer flexiones con esa postura. Ahora, para no extendernos tanto, cualquier pregunta que tengan, me envían un audio por WhatsApp para yo responderles lo antes posible, por si tienen alguna duda o quieren aclarar algo con alguna de las posturas que hicimos. Bien, así que les vaya muy bien, descansen tempranito y nos vemos el jueves. Chao, chao. 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 Chao.